Se sale diciéndole, señor, respete el resultado. El resultado es evidente, empírico, fáctico y ganó el mundo González Urrutia. Señor, ¿qué no entiende usted, Maduro? ¿Qué es lo que usted no entiende? Y lo grave de esto, cuando estamos ante el terrorismo de Estado, es que algunos leen los derechos humanos de una forma cuando pasa en algunos lados y pasa en otros, los leen de otra forma. Son los mismos derechos humanos, es la misma gente que está entregando vida, sacrificio, todo. ¿O qué creen? Que hay ocho millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo. Y así fue su mensaje, histórico y contundente. Las palabras del representante permanente de Uruguay ante el OEA sobre las elecciones en Venezuela y la situación de los derechos humanos. Rápidamente, sus palabras se volvieron virales en las redes y le dio la vuelta al mundo. Durante esta sesión extraordinaria del organismo, Washington Abdalá instó al Consejo Nacional Electoral Venezolano a que publique los datos desagregados de las actas con los resultados de los comicios del 28 de julio. Además, como sabemos, pidió enfáticamente a Nicolás Maduro que respete los resultados y admita el triunfo del mundo, González Urrutia. Vamos a conversar sobre las repercusiones de su discurso y sobre lo que está sucediendo actualmente en Venezuela. Le damos la bienvenida a Washington Abdalá, embajador permanente de Uruguay ante el OEA. Señor Abdalá, bienvenido a Café CNN, qué gusto tenerlo acá. Y qué discurso, la verdad, tan imponente. La frase contundente, creen que hay 8 millones de venezolanos que salieron a hacer turismo por el mundo, la verdad, resonó en todos los corazones venezolanos, incluyéndome. ¿Cómo se siente al ver el impacto que ha tenido su mensaje en la comunidad internacional? Por ejemplo, ver estas palabras en pancartas durante las convocatorias de venezolanos alrededor del mundo. La verdad es que motivado para seguir en lo que estamos, porque lo único importante, todos nosotros somos absolutamente intrascendentes, vamos pasando, pero lo único que queda es el gigantesco problema, el drama que tiene el pueblo venezolano, su pueblo. Y eso es lo único importante, tratar de seguir pensando el día inmediato, porque tú y yo sabemos, Alejandra, que mientras nosotros hablamos, la dictadura sigue procesando un mecanismo de continuidad y de perpetuación. Y eso es lo único en lo que tenemos que estar concentrados. El negocio de Maduro y de la dictadura es seguir estirándole y ganándole tiempo al tiempo. Y nuestro negocio, entre comillas, los liberales, demócratas, los comunicadores, todos los que queremos que no exista o nunca más de violencia y de afectación de los derechos humanos en Venezuela, es seguir estando muy concentrados y montando esta contranarrativa, por darle una categoría. Después de su discurso, el Consejo Permanente de la OEA aprobó una resolución que exige la publicación de manera expedita de las actas. ¿Qué le diría, señor Abdalá, a esa comunidad internacional que critica resoluciones como la de la OEA argumentando que carecen de poder real para cambiar algo en conflictos como, por ejemplo, el de Venezuela? Alejandra, lo único importante, vuelvo a repetirme, la comunidad internacional lo que no puede hacer por estas horas es aflojar su capacidad de presencia y de activismo. Si dentro de pocas semanas el tema Venezuela se diluye y no lo tenés en pantalla, es porque Maduro nos ganó de vuelta. Y en realidad nos viene ganando hace un rato largo. Y hace un rato largo que viene virlando algunas elecciones bastante objetivas y transparentes. Esta es una elección en donde claramente la victoria de Edmundo González Urruti, avalado por la forja de María Corina Machado, es evidente y elocuente. Entonces lo que hay que hacer con la comunidad internacional es no perder activismo. No perder activismo en Naciones Unidas, el alto comisionado de las Naciones Unidas, la OEA, la Secretaría General de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, todos los portavoces que tienen algo que decir, el representante de la Unión Europea, todos, inclusive el activismo en la propia Corte Penal Internacional, tener una redinamización. Si usted se levanta todas las mañanas y es el señor Maduro y ve que el planeta entero le está montando un dedo acusador, no la va a tener fácil. Ahora, si dentro de 20, 30, 40, 50 días, todo esto se diluye como se ha diluido tantas veces, nos gana Maduro de vuelta. ¿Qué dice de Latinoamérica el hecho precisamente de lo que ocurrió antes de esta resolución, de que en una sesión anterior de la OEA no se lograra una mayoría necesaria para emitir una declaración conjunta que condenara la situación en Venezuela? Porque esta falta de consenso fue un golpe fuerte para Latinoamérica. ¿Cómo interpreta usted esta división en la región? La verdad, como un espanto. Yo en esa sesión estuve participando con mi canciller Omar Paganini, que tiene tanto o más coraje que yo, seguramente mucho más que yo, y la verdad como un espanto, una vergüenza. Una vergüenza que los países del continente no pueden tener una lectura mínima, con obvia objetiva, sobre algo que todos veíamos. Tuvo que transcurrir una semana para aumentar los niveles de concientización, generar, como usted sabe bien, en el mundo diplomático, diálogos, intercambios. Hubo que sacrificar en el documento una frase en donde se hablaba de los derechos humanos. Afortunadamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de terrorismo de Estado y nos salvó moralmente la petisa, como se dice en el Río de la Plata, pero la verdad que con mucho dolor, con mucho estupor, porque cuesta mucho, increíblemente, entender que todos tenemos que estar en la misma página, como dicen los americanos, estar en la misma página. Y estar en la misma página implica entender exactamente el desafío en el que se está. El desafío en el que se está es un desafío por la democracia, por la defensa de los derechos humanos, pero también por una convivencia medianamente pacífica en el continente. Y lo de Venezuela lo que genera es una bomba interna. Esa es la realidad, interna y externa. Y usted lo sabe bien, porque hay 8 millones de ciudadanos como usted que están por el mundo y que han tenido que encontrar un cobijo. Y eso no es que lo han hecho por alegría y por ir a encontrar una forja, lo han hecho porque la dictadura los ha expulsado. Esa es la única verdad. Y no tener sensibilidad, no tener solidaridad ante esto, y veo que hay partes del continente, gentes del continente, que creen que esta causa no les resulta necesariamente solidaria, resulta muy doloroso, sumamente doloroso y sumamente incomprensible, sumamente incomprensible. Y es por eso que los tonos deben ajustarse a los contextos necesarios. Es el ejemplo perfecto del poder de las palabras. Y sin lugar a dudas lo demostró usted con esta contundencia de discurso. Pero también es cierto, señor Abdalá, que los errores del pasado pueden allanar el camino hacia un presente mucho más consciente. ¿Qué cree que ha aprendido ahora en el otro lado de la moneda de la comunidad internacional sobre cómo se ha manejado el tema de Venezuela en el pasado? En el pasado se anticiparon movimientos. Se anticiparon quizás un reconocimiento a Juan Guaidó en una condición que era el presidente de la Asamblea Legislativa y avanzábamos sobre eso. En el pasado creíamos que la dictadura caía fácilmente. Las dictaduras nunca caen fáciles, siempre hay que estar muy presentes. En el pasado creíamos que con un activismo retórico alcanzaba y con alguna declaración y algún documento. Nada de eso alcanza. Lo único que alcanza con las dictaduras es la persistencia, la militancia, el activismo, el compromiso. Le vuelvo a repetir, el compromiso de la inmensa mayoría del pueblo continental y del mundo. Hay que seguir sumando gente a esta causa. Mire, yo tuve una dictadura en mi país y nosotros la salvamos nosotros, los uruguayos, pero también la salvó la comunidad internacional que tuvo el gesto, la habilidad, la solidaridad de estar compenetrado con nosotros. Esto no le puede pasar a nadie porque esta situación dramática que vive Venezuela, cuidado porque ya pasó en el continente. A ver, en Argentina, en Chile, en Uruguay, nosotros tuvimos dictaduras oprobiosas, oprobiosas, sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, la clave, la única clave es seguir generando un punto de convergencia, porque los dictadores no se van. Los dictadores se quedan, se perpetúan, y más cuando están en este síndrome en donde no tienen opciones. Ellos tienen un camino que seguir y además tienen una playa de individuos con la que están parapetados en el poder. Y no querría adentrarme en razones de fondo por las que están, que usted y yo conocemos sobradamente bien, que algunas son de naturaleza política, comillas, y otras tienen otra naturaleza bastante complicada, por cierto. Y eso los países, sobre todo los países de la región, lo tienen que entender, porque la afectación primaria es para con ellos mismos. Esa es también la realidad. Además, me dicen que está corto de tiempo, entonces no podemos hacerlo lamentablemente, señor Abdala. Fíjese, para finalizar, yo tengo que analizar con usted esta percepción variable de la OEA entre algunos países latinoamericanos, que dicen que a veces la OEA afecta su capacidad para actuar de manera unificada y efectiva, no solo en caso de Venezuela. Mientras algunos ven quizás la OEA como un valioso instrumento para la promoción de la democracia, otros perciben como excesivamente influenciada por los intereses de Estados Unidos. ¿Usted cree que limita esta división interna a la eficacia de la OEA? ¿Cómo ve la percepción hoy en día? Yo me río un poco, porque si la influencia de Estados Unidos fuera tan grande, la otra semana habría ganado la otra opción. Estuvo hasta Nichols sentado allí y le pasaron con los trenes por arriba. Es simple. Digo, la OEA se gana y se pierde. Bueno, afortunadamente va ganando conciencia. ¿Y por qué va ganando conciencia? Y porque algunos se dan cuenta que ya no da para más estar al lado de Maduro. O sea, ya Maduro empieza a ser, no sé si me entiende la expresión rioplatense, una quemazón. Estar cerca de Maduro empieza a ser un lío complicado. Entonces, los que antes estaban con ciertas simpatías, creyendo que podían incidir, se empiezan a correr, porque ya saben que allí es muy mal negocio de imagen, de posicionamiento, de relacionamiento diplomático y sobre todo de perspectivas de futuro. Esa es la realidad. En Venezuela le llamamos a Isaac Amazon invitado incómodo, para que tenga un poquito ya ahí el coloquialismo de Venezuela. Está muy bueno. Señora Abdala, un gusto enorme que haya estado con nosotros en Café CNN. Muchas gracias. Gracias.